por el cumplimiento de la ley, logró descerrar privilegios, combatió completamente la inseguridad de la corrupción, luchó de manera decidida contra la desigualdad, siempre cercana a la gente, ejerciendo un gobierno que engrande ese acuerdo. El principal deber de los poderes del Estado es garantizar la continuidad de las funciones de la Administración Pública. Confortado justo por la ley, la Secretaría de Gobernación, Analogía Jiménez Real, asumirá la condición de encargada del despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto apartamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba asumir la falta absoluta de nuestro gobernador Barroso. Por tal motivo, y en virtud de que el Congreso del Estado se encuentra con niños en gran interrío de sesiones ordinales, en las próximas horas se notificará el Congreso del Estado para reposar la campana dispuesta por el artículo 57, fracción 19 de la Constitución Política y el Estado libre y soberano del pueblo.